Sí, ya hacía un mes que estábamos parados, que veníamos entrenando y bueno, estábamos esperando que llegue este partido, que bueno, hoy la situación climática permitió que el partido se juegue. Y bueno, jugamos contra un rival duro, que mete, que corre, que también es un rival joven como nosotros, con gente de experiencia que acoplan a los más chicos. Y bueno, nos costó el partido porque antes del segundo tiempo salimos a jugar con un jugador menos. Y bueno, pero haciendo un balance creo que el equipo metió y no se nos escapó como nos pasó con Emilia, que al último minuto nos costó el empate. Como decía un colega, fue duro el partido, pero bueno, lo manejamos bien, nos complicó un poco la depusión, pero ya habíamos hecho el gol, así que la responsabilidad era de ellos. Partido de ida y vuelta en el primer tiempo, se tuvieron que ajustar un hombre de menos en el segundo y bueno, corrieron demasiado, ¿no? Sí, sí, la cancha estaba muy pesada, el pasto alto, y bueno, se nos complicó, más a mí que ya no estoy para correr tanto, pero bueno, traté de aguantar lo más que pude y bueno, gracias a Dios llegué al segundo tiempo bien. Como todos los que juegan al Expreso, son característicos de ellos, creo que bueno, que fuimos justo ganadores, me parece que con un jugador más, o sea, 11 contra 11 hubiera sido un partido más accesible, que nos terminó costando un poquito más y terminamos sufriendo por el motivo de que estamos con uno menos. Llegó el gol, se te dio, ¿eh? Sí, hoy cumplí un sueño que tanto estaba esperando, realmente estoy muy contento, siempre me tocó mirar al Diego Flemati, y bueno, también al Diego Gil en su momento, bueno, también lo miraba mucho al Tete, al Equisardina de acá arriba, y bueno, hoy realmente me toca cumplir un sueño que tanto lo estaba esperando. Contanos cómo fue la jugada. Sí, le tiran un pelotazo a Jan, que él desborda y me la tira atrás y se la estaba pidiendo, porque encima se la estaba pidiendo en el que no cobró un penal, así que en la tira atrás y bueno, estoy justo para definir. Sí, sí, creo que lo merecíamos, habíamos llegado tres, cuatro veces muy clara, el penal que no nos cobró, bueno, pero habíamos tenido uno en contra que también había sido penal, pero bueno, gracias a Dios Tommy tuvo esa posibilidad de convertir y bueno, me alegro por él que está haciendo sus primeras armas para ser un goleador muy bueno. Sí, bueno, yo particularmente estoy en Rosario con Bruno, Palmieri, con Juan Capelino, Gaspar, somos cuatro o cinco chicos que estamos entrenando allá de lunes a jueves, nos venimos a veces los jueves, a veces los viernes por el motivo del entrenamiento, y bueno, nos cuesta mucho más que lo que les cuesta el grupo que está entrenando acá, pero bueno, creo que estamos dando todo al máximo y me parece que se armó un lindo grupo, todos tiramos para el mismo lado, todos le metemos sacrificios, somos un grupo joven, nos acoplamos con, bueno, en esta oportunidad está Carlitos, está el Nani, que son los más grandes también, cuando tenemos aluado, y bueno, creo que eso también nos sirve para acoplar a nosotros y bueno, vayamos agarrando experiencia. Sí, me funciona, más ahora que como te digo yo, con la experiencia que uno lleva en el fútbol, veo otras cosas que los chicos no ven, así me pasaba cuando yo era chico, pero bueno, trato de correr menos y pensar más. Te aplaudieron mucho cuando saliste, eso te retribuye el esfuerzo. Sí, sí, gracias a Dios, la gente de San Martín siempre me retribució bien el esfuerzo y las ganas que yo pongo dentro de la cancha, y bueno, gracias a Dios, me van las cosas bien acá y le agradezco a la gente por los aplausos. Sí, yo creo que no se nos tiene que escapar punto de local, me parece que, bueno, con la Emilia fue un justo empate porque hicimos el gol a los primeros minutos y bueno, se nos escapa sobre el final, que eso lo lamentamos, pero me parece que la Emilia también es un equipo que va a pelear el torneo, me parece que este es un torneo para cualquiera, que nadie te va a regalar nada, como siempre fue en esta liga. Y bueno, me parece que San Martín, a comparación de otros años, creo que no hay muchos nombres a comparación de años anteriores, pero bueno, creo que es un grupo joven que quiere empezar a sumar experiencias, estamos todos con muchas ganas, y bueno, a tratar de sumar y meterle para adelante. Tomás, te felicitamos para quien me ha dirigido el gol y el triunfo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, se lo dedico a mi viejo que está siempre, a mi vieja, bueno, que nunca me puede venir a ver porque siempre está preparándome la ropa, preparándome el bolso para que me pueda dar Rosario esta noche, y bueno, también a mi abuela que le mando un beso grande. Durísimo siempre, a ellos se les hace más fácil hacer el gol y meterse atrás, bueno, ahora nos pasó al revés, y bueno, creo que es complicado manejar la pelota cuando vas perdiendo, y bueno, la responsabilidad fue de ellos, y no tuvieron cómo crear situaciones. Carlos, ¿cómo te sentiste en lo personal? Porque bueno, ha sido un tiempito largo que no jugaban, y todo jugador quiere que llegue el domingo para jugar. Bien, bien, gracias a Dios, Nacho me preguntó, y terminé el partido bien, gracias a Dios, sin ninguna molestia, y bueno, me voy contento. A seguir ahora cuatro puntitos nada más, ¿no?, para un arranque de dos partidos. No, bien, creo que ganando, el equipo joven va a tomar experiencia, bueno, gracias a Dios estos triunfos nos van a servir para agarrar experiencia.